Hola, mi nombre es Mario César López-Losés y este es el segundo video del curso básico de Latex. En este video veremos cómo instalar las distribuciones de Latex más comunes en los sistemas operativos Microsoft Windows 10, NuLinux, Linux Mint y Mac OS X 10.11. La instalación de la distribución de Latex nos permitirá compilar nuestros documentos fuente a un archivo de salida en formato PDF. Durante el proceso de instalación aceleré algunas secciones para ahorrarles horas de sin sentido donde no sucede absolutamente nada de interés. Sin embargo, pido disculpas a aquellos que disfrutan de este tipo de materiales por privarlos de innumerables momentos de diversión. Concluida la introducción, empezamos con la sección práctica de este curso. La distribución de Latex más conocida en el sistema operativo Windows es MIGTEX. Esta distribución tiene la particularidad de que contiene solo un conjunto básico de Latex, que va adaptándose al instalar de forma automática los paquetes faltantes que resulten necesarios para compilar nuestros documentos. Lo primero que debemos hacer antes de instalar MIGTEX es saber si nuestro sistema operativo es de 32 o 64 bits. Para ello abrimos el panel de control. Nos dirigimos a Sistema y Seguridad, después a Sistema y Buscamos Tipo de Sistema, en donde viene el tipo de instalación con la que contamos, en mi caso la versión de 64 bits. Para descargar MIGTEX, abran el navegador web de su preferencia. Yo utilizaré el navegador por defecto en Windows 10, Edge. A continuación, en la barra de direcciones escriban MIGTEX.org para ir a la página oficial de MIGTEX. Les recomiendo que descarguen siempre de los sitios oficiales para evitar sorpresas desagradables. Una vez en el sitio de MIGTEX, abran el enlace Download Descarga y verán el instalador Basic MIGTEX de 32 bits. Si cuentan con Windows de 32 bits, descarguen este instalador. Si su versión de Windows es de 64 bits, abran el enlace Other Downloads Otras Descargas y descarguen el instalador Basic MIGTEX de 64 bits. Cuando haya terminado la descarga, diríjanse a la carpeta donde se encuentra el instalador y ábranlo. Presionen Sí para dar permiso de ejecución al instalador. En este momento aceleraré el video mientras consulto por teléfono a un asesor legal y leo cuidadosamente los términos y condiciones de software antes de aceptar y presionar Siguiente. La primera opción instala MIGTEX para todos los usuarios de la PC, mientras la segunda solo en nuestra cuenta. Seleccionen la que prefieran y presionen Siguiente. En Ruta de Instalación, dejen el valor por defecto y presionen Siguiente. En Preferred Python, seleccionen A4 si viven en un país civilizado que se rija por estándares internacionales y haya adoptado el sistema métrico decimal. Elijan Letters si viven en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos o México. En Install Missing Packages on the fly, elijan Yes para instalar paquetes faltantes sin necesidad de pedir permiso cada vez que ocurra. No, para nunca instalar paquetes faltantes. Y Ask Me First, para pedir permiso siempre que intente instalar algún paquete faltante. En mi caso seleccione Yes. Después de elegir, presionen Siguiente. Presionen Start para comenzar con la instalación. Cuando concluya la instalación, presionen Siguiente. Seleccionen Show the Release Node si quieren ver detalles sobre la versión de MIGTECH instalada y presionen Close. Para verificar si la instalación se hizo de forma correcta, abran el símbolo del sistema y en el prompt escriban PDF Latex-Versión. Si se instaló de forma correcta, mostrará la versión de MIGTECH instalada. Escriba Nexus en el prompt y a partir de ahora cuenta con una instalación funcional de Latex en Windows. La distribución de Latex más común en U-Linux es TechLive, que además sirve como base para otras distribuciones de Latex. TechLive se encuentra también disponible en otros sistemas operativos, aunque la instalación en ellos es más complicada comparada con la versión de U-Linux. Para instalar la distribución TechLive en Linux Mint, desplieguen el menú Menú y abran el gestor de paquetes. La aplicación solo abrirá si nuestra cuenta tiene privilegios de administrador y por supuesto si la escribimos de forma correcta. Buscamos el paquete TechLiveFull. Lo abrimos presionando dos veces sobre él Aunque existen otras formas más eficientes de instalar Latex. Estas no instalan la distribución completa y podrían generar problemas de dependencias en el futuro. Presionamos el botón Instalar. Y así de fácil instalan la distribución de Latex en Linux Mint. Aunque no es necesario, pueden confirmar que su instalación se hizo de forma correcta. Para ello vayan al menú Menú, Accesorios y Terminal. En la ventana de la terminal escriban PDF Latex-B Y si la instalación se hizo de forma correcta, se mostrará la versión de TechLive instalada. La distribución de Latex para MacOS 10, haciendo un alarde de originalidad, es llamada MacTech. Que en realidad está basada en la distribución TechLive y no en MicTech, como podría uno suponer. La filosofía que siguen es la que yo usé al instalar TechLive para Linux Mint. Instalar todo para no tener que preocuparse después por paquetes faltantes. Así que el tamaño del instalador por lo general supera los 2 GB. Para descargar el instalador, abran el navegador web de su preferencia. En mi caso usaré el navegador web por defecto Safari. Escriban en la barra de direcciones tuc.org-mactex para ir al sitio web oficial de MacTech. Hagan clic en el enlace MacTechDownload y en la página que se muestra, verán el enlace hacia el instalador MacTech.pkg. Si se sienten extraparanoicos, MacTech nos ofrece el hash para hacer la comprobación MD5 una vez que hayamos descargado el instalador. Descarguen el instalador MacTech.pkg y esperen a que termine la descarga. Para comprobar si el instalador se descargó de forma correcta y nadie intentó colarnos un instalador con alguna clase de virus o otro llano, podemos hacer la comprobación de la suma MD5. Para hacer esto abrimos el Launchpad. Buscamos la aplicación terminal y la abrimos. En terminal escribimos MD5 y arrastramos el instalador que descargamos hacia la ventana de la terminal. Presionamos Enter y copiamos el hash calculado. En la ventana de Safari con el sitio de MacTech abierto, presionamos Command y la tecla F y pegamos el hash del instalador. Si el hash calculado coincide con el mostrado en el sitio web oficial de MacTech, podemos estar tranquilos de que nuestro instalador es seguro. Abrimos el instalador de MacTech. Presionamos Continue en la ventana Introduction. Presionamos Continue en la ventana Readme. Presionen Continue en License. Y después de haber leído de manera cuidadosa y en detalle el acuerdo de licencia, presionen Agree. Seleccionen Install for all users in the computer y presionen Continue. El Installation Type mostrará la cantidad de espacio que será utilizada por MacTech y la opción para cambiar la ruta de instalación. Dejen la ruta por defecto y presionen Install para continuar. Si cuentan con permisos de administrador, introduzcan su nombre de usuario y contraseña para iniciar la instalación. Cuando la instalación haya finalizado, presionen Close. Para verificar si cuentan con MacTech instalado, abran Launchpad. Busquen la aplicación terminal y escriban el comando pdflatex-v. Si la instalación fue exitosa, aparecerá la versión de MacTech instalada. Con esto terminamos la instalación de Latex en los tres sistemas operativos de escritorio más comunes. Lo que les permitirá continuar con los próximos episodios del curso. Les recuerdo que pueden suscribirse para recibir notificaciones sobre nuevos videos que se vayan agregando al canal. Y como siempre, espero sus comentarios y sugerencias sobre este y otros temas que quieran que aborden el futuro. Gracias y hasta pronto.